La bandera mexicana. La bandera mexicana, verde, blanco y roja. En sus colores aloja la patria en flor soberana. Cuando en las manos tenemos nuestra bandera, es como tener entera agua, naves, luz y remos. Cuando alzamos sus colores, siente en nuestro corazón la dicha de una canción que se derrama en flores. Por amor a mi bandera, les digo a todos, hermano, el que la lleve en la mano, lleva la paz donde quiera. Paz, trabajo, amor y fe son de mi bandera. El cielo yo quiero. Por todo anhelo, digno de ella estar al pie. Carlos Pellicer. Carlos Pellicer.